Presentan proyecto de educación popular en derechos humanos para Guatemala. Advierte Defensoría de Colombia que hay más de 7.300 internos sin ningún tipo de atención en salud. Condena a ONU en Honduras los asesinatos de activistas del colectivo LGBTI. Le compartiré esta información más destacada sobre derechos humanos en su noticiero DHWeb Noticias. ¡Arrancamos! Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le reitero la bienvenida a este espacio de noticias. Le comento que la Fundación del Empresariado Chihuahuense AC presentó la investigación Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Chihuahua 2015, donde se muestran los resultados del estudio realizado sobre las OSC chihuahuenses, las actividades que realizan, los ámbitos que atienden y los principales retos que enfrentan. Esta investigación permite conocer cómo participa la sociedad civil en el Estado y se destaca que es importante la posición de Chihuahua en cuanto al número de organizaciones que son donatarias autorizadas y donativos recibidos, ya que en el 2014 se posicionó en quinto lugar nacional en ambos aspectos. Respecto a estas mismas actividades, durante el 2013 el Estado ocupó el sexto lugar nacional. Según el comunicado, la investigación estará disponible a partir de hoy en la página www.fechac.org para su consulta. Al presentar el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las recomendaciones en trámite dirigidas a las autoridades federales, estatales y municipales, el Ombudsman de México, Luis Raúl González Pérez, afirmó que el cumplimiento de estas enfrenta demoras que evitan que las violaciones a los derechos humanos que dieron origen a tales pronunciamientos sean debidamente resarcidas, los responsables sancionados, las afectaciones causadas a las víctimas reparadas y se adopten medidas para evitar su repetición. González Pérez declaró que para la Comisión Nacional cada caso debe ser investigado. Puntualizó además en que el mandato del Ombudsman no es criticar para destruir, sino evidenciar para construir, para sensibilizar a las autoridades sobre los abusos del poder o de las carencias y temas pendientes que afectan e involucran a la sociedad. Señaló que con su actividad coadyuva a depurar, fortalecer y consolidar a las instituciones. El Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, Jorge Eduardo de León Duque, presentó a líderes comunitarios el Proyecto de Educación Popular, el cual tiene como objetivo concientizar a la población respecto de las garantías fundamentales y fomentar una cultura de vigilancia, auditoría social y denuncia. De León Duque expresó que se trabajará en la promoción, educación y concientización de los derechos de la población para que conozcan y se empoderen respecto de estos, para lo cual se utilizará una metodología que incluye jornadas de capacitación con materiales audiovisuales, talleres interactivos, conferencias participativas, festivales intergeneracionales, conversatorios, diálogos, entre otros. Esto en temas específicos como derechos de las mujeres, niñez y adolescencia, alimentación, personas mayores, víctimas de trata, población desarraigada y migrante, así como estigma y discriminación. Asimismo, se refirió al Procumóvil, vehículo que se habilitó para acercar a delegados de la Procuraduría a las personas de los municipios más alejados, cuya función principal es brindar orientación, acompañamiento, educación en derechos humanos y recepción de denuncias. En desarrollo de un debate de control político sobre la situación sanitaria en las cárceles de Colombia, la Defensoría del Pueblo reveló que más de 7.300 internos de 23 establecimientos de reclusión en el territorio nacional carecen de cualquier tipo de atención médica, a pesar de las condiciones de hacinamiento y las patologías que ahí se presentan. Durante su intervención ante la Comisión Primera del Senado, la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria dio a conocer un informe basado en visitas de inspección a terreno, al cabo de las cuales se conoció que de 20.945 procedimientos solicitados por los pacientes privados de la libertad, solo han sido autorizados 8.531, es decir, apenas el 40.7%. El estudio señala que en 84 de 132 establecimientos analizados, lo cual equivale a más del 63%, no hay entrega de medicamentos a los enfermos y que en 109 de ellos se incumple el suministro de insumos médicos, hospitalarios y odontológicos. El Sistema de las Naciones Unidas en Honduras expresó su consternación y preocupación por hechos de violencia y asesinatos contra personas de la comunidad LGBTI ocurridos recientemente en ese país. Pamela Martínez, voluntaria del colectivo Unidad Color Rosa y René Martínez Izaguirre, presidente de la comunidad gay San Pedrana para la Salud Integral, fueron asesinados el 2 y 3 de junio respectivamente en la ciudad de San Pedro Sula. En la misma localidad, Alejandra Padilla, reconocida activista de la comunidad gay, fue asesinada también en días recientes. La oficina de la ONU en Honduras afirmó en un comunicado que esos actos constituyen una afrenta a los valores de respeto de los derechos humanos reflejados en un estado de derecho y amenazan los esfuerzos para poner fin a la discriminación, la violencia y los asesinatos en contra de la población LGBTI y de aquellos que promueven y defienden sus derechos. Hasta aquí la información sobre derechos humanos en su noticiero DHWeb Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la siguiente emisión. Hasta pronto.